El delegado Nahuel Russo, quien desde el Ministerio de Hábitat de la Nación viene a recorrer y a supervisar las obras aquí en Barrio Spiranderi. Estamos en este barrio que está creciendo mucho. Y bueno, Nahuel Russo como funcionario se acercó aquí junto al Intendente Municipal y demás autoridades. Nos van a atender a la prensa un ratito antes de que empiece la recorrida por estas más de 40 viviendas que se están construyendo aquí en este barrio. Ahí los saludamos y ya nos ponemos en contacto. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Bueno, hoy recibimos en nuestra ciudad al coordinador de la zona de Centro Cuyo, el Ministerio de Hábitat, el arquitecto Nahuel Russo. Bienvenido, Nahuel. El Ministerio de Hábitat de la Nación con quien estamos trabajando en distintos programas. Uno de ellos es el programa Reconstruir, en el cual estamos construyendo 23 viviendas. El otro es el programa Casa Propia, en donde estamos construyendo actualmente 8 viviendas y pronto comenzaremos con 5 viviendas más de este mismo programa. Así que, bueno, nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento para Nahuel, para el Ministro José Ferraresi y bueno, por supuesto, para quienes nos han acompañado en la gestión de estas viviendas, tanto Martín Gil como Gabriela Esteves. Y bueno, hoy tenemos la visita de obras, así que los hemos recibido en nuestra ciudad para, no solamente la visita de obras, sino para hacer una inspección del avance de las viviendas. Bueno, Nahuel, buen día. Contanos un poco del trabajo que realizás con estas visitas. ¿Qué tal? Primero que todo, bueno, muchas gracias al Intendente por recibirnos y a todos sus equipos que hoy nos acompañan acá en la visita de obras. Hoy en la localidad de Brigma estamos recorriendo las viviendas de casa propia y de reconstruir del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que es una política federal que el Ministerio está llevando para llegar con viviendas, con soluciones habitacionales a todos los rincones del país. Hoy tenemos visita, como dijo el Intendente, 33 de reconstruir, 8 de casa propia y en breve empezaremos con otras 5 viviendas más. Es decir, 46 viviendas, 46 hogares, 46 sueños cumplidos. La verdad que es un privilegio poder estar construyendo vivienda en todo el país y poder llegar una política federal a todas las localidades. Esto genera mano de obra, genera no solamente la vivienda, ¿sí? Generamos trabajo, empleo, capacitaciones y tener una política pública que realmente llegue a todos los rincones del país creo que es importante, es importante recorrer, agradecer siempre a los gobiernos locales, ¿sí? Que una política nacional, si no tiene el apoyo de los gobiernos locales y que los intendentes se pongan al hombro también en construcciones con todos sus equipos, la verdad que no sería una política que llegue a un buen puerto, siempre necesitamos trabajar en articulación y con la localidad Grigman. Venimos trabajando muy bien, la verdad. Hoy vamos a recorrer el avance, siempre la vemos por foto. Cada vez que nos visita el intendente nos dé a foto y vemos un avance muy bueno. Y bueno, hoy estamos acá para visitarlas personalmente. En términos generales se va cumpliendo con los plazos establecidos para los avances de obra, teniendo en cuenta que también esto impacta en lo presupuestado, ¿no? Exactamente, venimos con un buen ritmo. A pesar de la escasez de la mano de obra, creo que eso también está bueno resaltarlo. En la localidad tenemos Procrear, tenemos Casta Propia, tenemos Reconstruir, tenemos obra pública como el hospital, tenemos los Argentinas Hace, ahora vamos a empezar con una red de cloacas, es decir, tenemos mucha mano de obra, digamos, hay mucha gente que está trabajando y escasea la mano de obra, que eso es bueno, por un lado, ¿no? Tenemos un problema de mano de obra, pero significa que estamos en movimiento, estamos en marcha, es decir, hemos generado mucho empleo en las localidades. Así que eso nos deja como una satisfacción enorme. ¿Tubo que hacer alguna actualización en los convenios, en cuenta la inflación y el incremento de los materiales? Bueno, de obra. Perfecto, buena la pregunta. En este caso no, con la casa propia, ¿por qué? Porque el ministro cuando asume, hace una nueva ley de redeterminación de la vivienda que es por el sistema UBI, que se actualiza día a día. Es decir, el UBI se actualiza y se actualiza el monto de la vivienda, para evitar que las viviendas queden abajo o tengamos que hacer redeterminaciones de precios todo el tiempo. Es una dinámica muy buena que nos agiliza los trámites administrativos, tanto para nosotros como las localidades, porque el monto se va actualizando día a día, todos los días se actualiza. Entonces, evitamos eso, que las viviendas queden muy por debajo del valor de mercado o que lo coma la habitación. ¿Se deben modificar las tipologías de las viviendas? ¿Están acordes con las necesidades familiares de hoy? Todavía no las vimos las viviendas, si las han modificado o no. Estimamos que no porque venimos muy bien, pero... No, con respecto a la tipología habitacional, el ministerio siempre plantea que cada localidad puede proponer su prototipo para que se puedan adaptar a las distintas familias. Sabemos que los habitares van cambiando, que no todas las familias son iguales. Estas viviendas tienen medidas de accesibilidad universal, es decir, se pueden adaptar, si las familias mutas cambian el tiempo, tenemos una familia que de repente tiene una capacidad diferente, un familiar se accidente, lo que fuere, y necesitamos adaptar la vivienda, la vivienda se permite adaptar tanto los baños, las cocinas, como los accesos que tienen medidas universales. Así que son tipologías flexibles, tipologías que tienen, hay las térmicas, termotanques solares, son viviendas, como hacemos nosotros los peronistas, muy dignas. A pesar de que las corridas más caigan, todos los problemas económicos, dicen que hay en este país que sigue trabajando a destajo para construir y para dar trabajo a las poblaciones. Exactamente, sabemos que en Argentina tenemos una tradición, de la inflación, o subir los precios, o hacer esas corridas bancarias por ahí. La construcción se ve mucho, ¿no? Que hay un rumor de que el dólar va a subir, todos los materiales suben, o los materiales escasean, desaparecen. La mayor parte de la producción de la vivienda se produce en el país, ¿no? Entonces no deberíamos tener tantas corridas bancarias con los materiales. Sabemos que es un problema, pero por el momento seguimos con marcha, con todas las viviendas, no tenemos ninguna localidad que haya frenado, o por lo menos todavía no lo han manifestado, así que no tenemos problema, porque la gente está trabajando. Nosotros tenemos, el ministerio no ha dejado pagar ningún certificado, no hemos parado las obras, y cada internet está con las obras en marcha, así que tampoco ha manifestado que tenga viviendas paradas. Nosotros sabemos que hay un problema económico en el país, como en el mundo, esto no, la Argentina no escapa de la realidad internacional en que vivimos, pero venimos trabajando para que las viviendas no se frenen y seguir generando empleo. Nahuel, ¿depende de su área, las viviendas de Procrear, los créditos de Procrear? No, depende de nosotros, Procrear tiene una secretaría propia, justamente por el volumen que tienen. Actualmente en Córdoba, tengo el monto desactualizado, pero ya veníamos cerca de los 15.000 Procrear entregados, en lo que va en esta última jornada, así que venimos con un volumen altísimo de Procrear. No sé cuántos tienen acá en la Oclea, entonces el cliente tiene el dato, pero los créditos Procrear la verdad que salen muy rápido, son bastante flexibles y están teniendo un alcance impresionante. Yo soy arquitecto de profesión y tengo muchos colegas que están trabajando en Procrear, están todos muy contentos porque es una política que no solamente les due a la familia, sino a los profesionales independientes. Entonces, es una política que llega bastante rápido a todos los sectores. Porque no es su área, ¿no?, pero surgieron inconvenientes en muchos planes de cuotas de Procrear que por allí se escaparon del ritmo de los sueldos. ¿El gobierno está analizando o ha logrado tomar alguna? Nosotros, con la implementación del UBI, con este gobierno, con la decisión que ha tomado Jorge Ferrares y que es ministro, hemos cambiado el sistema de actualización. La cuota va indexada al salario, al incremento del salario, no al dólar, que es el crédito UBA que fue con el gobierno anterior. Ese es un problema bastante complejo que se está trabajando, se está trabajando sobre la ley para modificar eso, que fue una ley usurera, esa es la verdad, porque hemos castigado a las familias con un incremento del dólar y con, atando, digamos, la cuota de la vivienda al dólar y sabemos que con la inflación nos mata, siempre que van por debajo, y están pagando una vivienda extremadamente cara. En los nuevos Procrear no sucede eso, justamente porque todo lo que es la cuota está indexada al salario, y el incremento del salario, sin que este pueda superar el 20% del ingreso familiar, con lo cual está muy por debajo, digamos, de lo que es un alquiler hoy por hoy del mercado o igualamos el alquiler hoy por hoy del mercado, no deberían tener problemas. ¿Quiénes han accedido a los créditos de Procrear en los últimos meses del 2021 o en estos primeros meses de este año se están encontrando con que no les está alcanzando el dinero para terminar la vivienda? ¿Hay posibilidades de que esos beneficiarios accedan algún plus de dinero? La verdad que lo desconozco porque no es mi área, así que no te sabría responder. Seguramente va a haber una adecuación, porque bueno, está subiendo todo, es una realidad. ¿Entonces cómo están las obras aquí? ¿Qué avanza? Bien, bien, estamos avanzando bien. En el programa Reconstruir de las 63 viviendas estamos llegando casi al 60%, y en el programa Casa Propia, que son las 8 viviendas, bueno, que se pueden observar desde acá, ya están desechadas y están trabajando sobre las cubiertas de techos, próximamente la comienza con los roboques, que estamos alrededor del 50% también, así que tenemos un buen avance. Y tiene que destacar, bueno, que como decía Agüez recién, se reciben los fondos en tiempo y forma, de manera tal que nos permite darle continuidad a la obra tranquilamente. ¿Las próximas 6 viviendas también se construyen acá? Las 5 viviendas también se construyen acá, en Barrio Pirandés. Así que, bueno, va tomando forma el barrio. El consejo el otro día aprobó la creación aquí, en este lugar también, de un lugar para los niños. Sí, sí, es un centro de desarrollo infantil. Bueno, firmamos el convenio hace 30 días atrás. Es una inversión importante también, de 67 millones de pesos. Y bueno, la idea es atraer el servicio de cuidados infantiles para todo este sector nuevo de nuestra ciudad y descomprimir el funcionamiento de la sala cuna, ¿no? La sala cuna también va a comenzar con obras a través de un programa del Gobierno Nacional para ampliarla, ¿no? Hoy tenemos tres turnos. El turno mañana, el turno tarde, y hemos largado hace poquito con el turno noche, ¿no? Para tratar de cubrir la necesidad que tienen las mamás y los papás que estudian en horarios nocturnos, tanto en el CENMA, en el TENPA, como en el terciario, y que puedan tener sus niños al cuidado de alguien cuando no tienen familiares, ¿no? Así que, con este nuevo centro de desarrollo infantil también vamos a cubrir esas necesidades. El centro de desarrollo infantil está comenzando en 30 días, 40 días, más o menos, y la reforma de la sala cuna, bueno, esta semana, es la última semana que tienen los chicos en el edificio actual. Luego vamos a tener dos semanas de mudanza, seguramente la Secretaría de Educación ya la va a estar dando a conocer públicamente, ya se le comunicó a los papás. Nos vamos a trasladar a la calle Lavalle, un inmueble que el municipio alquiló, vamos a funcionar ahí los seis meses que dure la obra de remodelación, y luego volvemos al edificio ya reformado, ¿no? ¿El infantil se va a hacer por mano de obra? No, no, seguramente se va a contratar a alguna empresa, ¿no? Por alguna empresa local, pero sí, sí, sí. ¿Espacio verde aquí, algo de reclación? Bueno, acá donde estamos es la plazoneta Catalina Moreno, así que hoy es parte del obrador de la construcción de las viviendas, pero acá se le da continuidad a la avenida Brinkman, y remata en la plazoneta Catalina Moreno, ¿no? En homenaje a la esposa de nuestro fundador. Bueno, no, no, muchas gracias a ustedes por la gracia, señor. Gracias, gracias, Anahuel, por llegarte a Brinkman, ¿no? Y resaltar esto, para nosotros es muy importante no solamente el acompañamiento con las estructuras, sino también la presencia de los funcionarios nacionales, provinciales, para que vean la realidad, insisto, ¿no? Y bueno, y desde ya el agradecimiento por cada vez que vamos a Buenos Aires, no estamos molestando, ¿eh? Pero siempre nos recibe tanto él como el resto de los funcionarios de la mejor manera y escuchan nuestras necesidades, ¿no? Así que muy agradecido a vos, al ministro y a todos los funcionarios que nos acompañan. Bueno, no, por favor, un gusto. La verdad que venimos y yo creo que recién estaba repasando todas las cosas que dijiste, ¿no? Tenemos argentinas, cloacas, viviendas, un CDI, es decir, en la localidad de Brinkman tenemos un montón de obra pública, obra del gobierno nacional, que está negando no solamente Brinkman, sino a un montón de localidades de la provincia de Córdoba. Hoy por hoy tenemos casi 400 municipios con al menos una obra nacional, al menos una, en muchos de los casos tenemos como acá 6, 7, 8 obras, con lo cual significa un Estado presente, un Estado realmente federal. La verdad que eso nos deja muy contentos porque pese a la crisis económica y la pandemia que le ha pegado a todo el mundo, el Estado se ha estado moviendo y hemos llegado a todos los rincones de nuestro país y que nos deja muy contentos de que realmente estamos haciendo lo que hemos dicho que venimos a hacer, a llegar a todos los rincones con obras y tratar de generar estos movimientos en la economía nacional, llegar con obra pública, que cada uno pueda realizarse en su localidad y seguir formando gente, que es un poco no dar solamente un techo, una vivienda o un CDI, sino generar empleo, trabajo y formar, digamos, a las nuevas generaciones. La pregunta tenía que ver con lo que acaba de exponer, en Brinkman cada barrio se fueron generando viviendas por barrio, bueno, en diferentes tendencias. Yo creo que en esta, Gustavo, el barrio Espirandeli es todo tuyo, ¿no? Todo tu gestión hacia la nación. Aquí lo vemos. Sí, el barrio Espirandeli, bueno, es un barrio que se formó nuevo, ¿no? Y dos distintos programas, ¿no? Bueno, se comenzó en el barrio Espirandeli Viejo con un programa en la gestión del intendente Raca, con que se entienda, y luego ya continuamos con todo el sector nuevo, en donde hay viviendas, el programa Viviendas Semillas desde la provincia, el programa de Mejor Vivir, que son viviendas sociales del municipio, hay muchas viviendas de Habitar en este lugar, y ahora con estas 41 viviendas que le dan el marco como para aquí finalizando el barrio, ¿no? Lo cual habla de un crecimiento, ah, y de Procrear también, lo cual habla de un crecimiento de nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que resaltar. Nuestra ciudad sigue creciendo, y el acompañamiento a ese crecimiento con obras de infraestructura es fundamental, ¿no? Por eso el agradecimiento. ¿Están confirmadas las actividades del mediodía? Sí, están confirmadas. Nahuel, ¿cómo sigue su día, su recorrida también? Decía el Departamento de San Justo, tiene muchas obras. Tenemos muchas obras, y ahora seguimos por SEVER, después seguimos por Colonia San Pedro, después por La Paquita, y después ahí nos cruzamos para el Departamento Río Primero. Así que, y ya venimos también de recorrida, así que nos quedan dos días movidos. Bien, muchas gracias. Estamos en vivo para con Ed. Si me permite, un segundito, Nahuel, los chicos allí en estudio tienen alguna consulta. Germán y Ivana, los está escuchando Nahuel. Seguramente los oyentes, cuando se habla de vivienda, tienen mucho para consultar, los está escuchando. Bueno, bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido a Brickman. Muy bien, muchas gracias. Estábamos escuchando atentamente y bueno, el recorrido este que también lo trae hasta nuestra localidad para ver y para observar las obras, cómo funcionan. ¿No es igual también en otras localidades a las cuales recién mencionaba que va a estar llegando? Exactamente, la dinámica es la misma. Hoy me acompaña la ingeniera Martín Navarro, que es una de mis técnicas de la coordinación, que visitamos las obras para contactar dos cosas. Que los avances estén bien, que no hayan ningún problema en obras, si se cree de lo constructivo o del avance físico, pero también conociendo las realidades locales, como recién mencionaba el intendente. Para nosotros es muy importante conocer cómo vive cada localidad, qué necesidades tiene, cómo son sus déficits habitacionales, que eso nos permite tener una unidad real de cómo vive cada localidad. Yo soy cordobés, no sé si se nota o no, pero soy cordobés y bueno, entiendo esta realidad. Trabajé más de 10 años en muchas localidades de la provincia, en este tema, políticas habitacionales, infraestructura, diseño de espacios urbanos, así que conozco muchas las realidades locales y creo que esa mirada federal que tiene el Ministerio parte de eso, de tener un equipo bastante amplio que conocemos las realidades, pero sin embargo venimos igual al territorio porque esas necesidades siempre cambian día a día. Las familias mutan, las ciudades mutan, tenemos un crecimiento constante como seres humanos y por eso también nosotros necesitamos hacer programas habitacionales que entienden esas dinámicas y que también puedan mutar. Bienvenido, Nahuel, a nuestra ciudad y bueno, para nosotros es muy importante en realidad como ciudad o como ciudad pequeña en realidad siempre el déficit habitacional y celebramos cada vez que se hace la entrega de una vivienda, atendiendo que también hay algunas complicaciones con el tema de lo que significa un pago de un alquiler, con lo que cuesta para una familia hoy poder llegar a pagar un alquiler diariamente, es compleja la situación también de muchas viviendas que están en venta, por eso complica el precio del alquiler, entonces celebramos que se puedan construir distintos barrios en la ciudad y que cada familia pueda acceder hoy por hoy a ese derecho, a poder tener una vivienda propia. Exactamente, es un tema muy complejo, tanto el alquiler como las propiedades. Argentina tiene una tradición de la propiedad privada muy fuerte, desde que somos colonia, el país se ha dividido en el uso del suelo y en esa renta, lo cual es muy difícil trabajarlo, porque siempre está la disyuntiva cómo trabajar sobre la propiedad privada pero que no parezca que uno está como pasando por encima de esta propiedad privada que genere conflictos con el privado, sino todo lo contrario, ver cómo consensuamos con esto y lo regulamos, porque hoy el alquiler está regulado, es una realidad que el alquiler está superando los salarios y eso debería tener un tope, pero bueno, siempre cuando uno pone un tope, una restricción, genera conflictos con ese sector inmobiliar, entonces bueno, creo que siempre ahí está la estrategia de ver cómo uno puede ir articulando con los distintos sectores para solucionar el tema de la familia, porque considerando que Argentina tenemos una tradición de la casa propia, la vivienda propia, que todas las familias quieren tener su terreno, pero no es la única solución, el alquiler siempre es una buena salida, en Europa se usa muchísimo el tema del alquiler y no la propiedad privada, pero con una fuerte intervención del Estado en la regulación de precios, para garantizar eso, que un alquiler se pueda pagar durante toda la vida de la familia y que no genere inestabilidad, que por ahí el alquiler suele pasar eso, que uno no sabe si es un alquiler estable o no, o si termina siendo tu hábitat propio para todo el desarrollo de la familia. Claro. Ministro, bueno, no es muy sencillo, no es común que un Ministro de la Nación nos visite a nuestra localidad y por eso siempre es bueno poder acercarnos y... Perdón que te corrija, no soy un Ministro. No soy... Perdón. No, por favor. Pero alguien que esté relacionado a esta cartera que es del hábitat, de las viviendas, ¿cómo es el trabajo más en estos tiempos donde la parte económica está muy complicada en nuestro país? Aquellos que quieren por ahí edificar o uno sabe que no se entregan los materiales, que, bueno, está dentro de toda una especulación. ¿Cómo se vive usted que está dentro de todo este tema? ¿Nos tiran una soga a los argentinos? ¿Qué palabra de aliento nos puede traer en todo este debacle económico que estamos viviendo en el país? Y sí, es una situación compleja, yo creo que tiene solución y una de las formas es esto, trabajar. Trabajar, siempre poner uno el hombro, estar adelante, visitar las localidades, hablar con los empresarios, hablar con los corralones. Nosotros tenemos muchos acuerdos con las empresas de ladrillo, con la cementera, eso, tratar de que no falten los materiales, que no escasez, de que no acopien material y que no lo entreguen. Hoy por hoy, si los corralones que están guardando materiales pues están especulando con los precios, entender de que por esa decisión están limitando el sueño de la casa propia a muchos, en este caso, a muchas personas de la localidad. Uno, tener esa empatía de que si uno guarda materiales por especulación y no los entrega por una especulación de que si los puede vender más caro el día de mañana y no hoy y retrasa la construcción en este caso de cuarenta y un vivienda son cuarenta y un familia, cuarenta y un hogar, entonces cuando uno le pone nombre propio a las cosas, me parece que es más difícil sobre todo en las localidades chicas que esto estamos viendo de que cada vez pasa menos de que los corralones o los supermercados en las localidades chicas guarden los materiales o los alimentos porque uno conoce el vecinos entonces sabe que en definitiva al que está perjudicando es al vecino más allá que tiene que haber una cuestión económica o la macroeconomía nacional pero uno termina afectando a su vecino o su conocido entonces cuando uno tiene empatía por el otro y nos conocemos creo que estas cosas se deben ir trabajando y las deberíamos trabajando como sociedad ¿no? de que no podemos especular siempre con la vida de los demás o con las necesidades de los demás o de un amigo vecino o de su sociedad creo que es un paso que tenemos que dar como sociedad es verdad que estamos en un momento complicado la economía pero si nosotros le aplicamos el índice de especulación y de no empatía o no me importa lo que le suceda a los demás bueno cada vez se complica más pero bueno yo creo que es seguir trabajando seguir esto apostando como hace el intendente y todo el equipo municipal la verdad que es excelente deben ir a obra a trabajar hablar con cada uno de los materiales asegurarse que estén y bueno siempre apostar al trabajo bien Ruzón lo liberamos para que pueda recorrer entonces las obras en nuestra ciudad de Bringuan y continúe su recorrida aquí por nuestro departamento que tenga buen día gracias por entendernos bueno no, por favor gracias a ustedes y que tengan un excelente día igual gracias a Nahuel por su tiempo por quedarse un poquito más con nosotros y lo dejamos para el recorrido perfecto muchas gracias bien chicos aquí estamos entonces desde el barrio Spirandeli agradecemos a Nahuel a las autoridades que nos esperaron un segundito más para charlar con nosotros está muy frío les digo que la mañana está muy fría sobre todo aquí en el barrio Spirandeli que bueno a pesar de que se está construyendo está un poco más descampado estamos cerca del campo pero bueno aquí ya comienza la recorrida y los dejamos a los funcionarios que van a ver estas viviendas acordás Germán que vinimos hace un tiempo atrás bueno ya están a la altura del techo ya han llegado al techo los tanques de agua bueno ya están muy muy avanzadas estas horas que lindo que lindo bueno Dieguito vengase tómese un café un mamate cocido o un tecito Vélez y malo bien ahí durísimo viste que ayer decía estoy viendo si pasa la pelota de Benedetto viste que bueno está bien este es el folclore del fútbol pobre Benedetto claro pobre Bataglia ahora viste se fue con la pelota de Benedetto se fue a buscar la pelota lo mandaron a buscar la pelota claro viste cuando jugábamos en la canchita que decían el que patea afuera la busca bueno ahí fue Bataglia yo creo que sí y creo que lo de River tenemos uno o dos también para que lo manden a buscar ¿lo vio solo el partido ayer? no no con uno que es más de River que yo tu papá así que imagínense sí cambia de cábala qué manera de sufrir pobre mi vieja que nos tiene que aguantar a los dos es de putear Nuno Domínguez usted lo ve así muy tranquilo pero Nuno Domínguez es de maldecir romper cosas no 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 por allí sufre un poco la mesa pero no no más que eso la que no entiende es mi mamá dice pero qué van ganando van perdiendo encima anulaban escuchaba los gritos yo estaba grabando y escuchaba a mi suegro el Totó que estaba viendo también Totó así y se recibe de Tano Pazman este y escuchaba dale ahí está no ahí va y ahora uno apareció una clase de karate este ahí está sacá sacálo sáquelo ese no mirá el fútbol mano a mano que cerró el primero uno de los primeros avances sacálo sacálo ya quería sacar a todo el mundo pará que tienen que jugar 11 contra 11 le digo yo pero por favor sacá a todo el mundo este bueno pero todos la tienen clara sentaditos del otro lado del televisor y yo me reí no me imagino yo también me reiría mucho esperá que esperá que llegue el mundial somos todos técnicos uh no si en el mundial pero ahora ya somos campeones si ya ahora somos campeones después cuando estamos allá somos todos técnicos y queremos correr queremos cambiar el equipo bajen la expectativa que después viste después duro tranquilo es largo el año falta rato la hora referí ah no Manu eh no bueno bueno que va le pregunto a usted como hincha porque con él no he podido desde el arranque le fue polémico o sea esa anulación la vieron tantas veces que le parece a usted no deberían haberlo al lado y no en cualquier otro partido pasa pero bueno ahora llegó el VAR y hay que revisar todos los chicos del VAR estaban aburridos había que trabajar un rato y bueno ya termino vamos a hacer algo y lo llamaron al árbitro escuchá si no terminaba el partido no me importa que sea River que sea Boca el VAR llegó para arruinar el fútbol y si el VAR llegó para arruinar el fútbol te paran cada 3 minutos 4 observan mira después te van a la larga 10 minutos loco el VAR es una una porquería estoy en serio le quitó el elemento es bueno el tema que está un poquito a veces mal usado mal interpretado el elemento es bueno si Diego estaba leyendo algunos comentarios acá que dicen el VAR en Latinoamérica está muy mal implementado mucha tecnología pero no a favor para lugares civilizados claro que están acostumbrados a escuchar la opinión del otro en ciudades o países civilizados acá no 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 fue ya salta otro y ya te rodean al árbitro 15 personas más el cuerpo técnico viste siempre manto de sospecha y la degenera la obra no es para la Argentina el VAR el VAR con Belarga sí corrupción con el VAR y bien taller viste taller y bien Nacho Chico a pesar de que perdió pero atajó mucho en el arco de Colón lo pelotearon al Nacho tremendo tremendo muy bien Nacho Chico el Berigmanense en el arco de Colón excelente laburo excelente laburo pero bueno a ver mirá claro que sí blimba ¡cabazazo! ¡chica! ¡chico! como le decían antes ahí está mirá hay que sacarlo ahí muy bien Nacho muy bien ya ha sacado unas cuantas bueno Changuito algo más saludos una info estuviste anoche en el teatrillo Diego y Tiño por todos lados sí por todos lados exacto estuvimos en el teatrillo con la entrega de fondo cooperativo ahí le dejamos unas palabritas de Ricardo Ceter el presidente de la cooperativa quien bueno